qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a ahora sí el capítulo final de los 15 niveles que fueron de lego marvel adventures la world truck en español latino y recuerden que la descripción también pueden encontrar la guía de todos los coleccionables de cada uno de estos niveles no mini kits tan lee ladrillos rojos todo todo lo pueden encontrar en esta lista de producción la cual está en la descripción de este vídeo entonces te invito a que le des un vistazo por si tú lo que estás buscando es la guía de coleccionables y más que verme cómo pasa este nivel no después bueno recordemos que tendremos que ir al espacio vamos a ir rápidamente desde aquí y vamos a seleccionar el nivel que bueno ya nos echamos iron man 3 ya nos echamos britán américa este el sol de invierno entonces ahora vamos a hacer justamente este periodo en el éter que es la historia de thor un mundo oscuro vamos a darle y a ver qué nos cuentan mientras thor ayudaba a localizar a loki le preguntamos por cualquier amenaza potencial para mí la digo la tierra una de sus historias era sobre una raza ancestral llamada los elfos oscuros guiados por malekith quien trataba de usar algo llamado el éter para atraer oscuridad a los nueve reinos era bastante serio pero thor nos aseguró que eso se resolvió hace miles de años porque aún tengo un mal presentimiento mucho antes de que la luz naciera había oscuridad y de esa oscuridad nació malekith un elfo oscuro que un milenio atrás buscó convertir nuestro universo nuevamente en una noche eterna usando el poder del éter una antigua fuerza de infinita destrucción mi padre derrotó a malekith en una grandiosa guerra fue una historia que contó tantas veces que hacía honor a su nombre el bla bla rey por al final de la batalla el éter fue destruido o eso pensábamos hasta que jane foster la novia de thor que vive al otro lado del bifrost de alguna manera lo encontró y despertó un mal que estaba dormido con tan solo un aragán para defender ok y con mi hijo favorito en prisión asgard estaba frente al mayor peligro que había enfrentado regresen a su celda si no les pasará nada tienen mi palabra no tienen mi palabra parecen resentidos por estar en prisión no hay forma de complacer desplazar por suerte yo soy es el padre que no es tomar las escaleras del izquierdo él siempre fue el problema de lo que ahora solo se dedica a tejer Por el poder del trueno papu A ver, habimo un combo Espléndido trabajo, amigo mío Nunca pensé tener que escapar del calabozo Un golpe de mi leal hacha nos hubiera sacado de aquí en un instante Un combo que todavía tenemos que hacer varias cosas en este nivel de toda la película ¿Quieres que baje el martillo? Oh si papu, bájalo Estamos aquí Tengo esto completamente bajo control ¿Por eso todo está en llamas? ¿Tú pensaste hacer esto sin mí? Por la gloria, por el padre de todos Acepto tu rendición Ahí es Por eso no quiere jalar Entonces hay que meterse en las peleas y no quedaría otra Ahí está A ver Uy, esto es un confósito, papu Nada más mira, esto es el multiplicador de... Por Dios, más lo que ya te he metido Quiero te digo, es que quieres", no No, no No, no Acepto ¡Vamos! 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 Ahí la llevamos. ¡Ata uno! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Por qué sé! Esto no es cualquier cosa. ¡Asgard corre peligro! ¡Rápido! ¡Peleemos contra esos intrusos y terminemos esto! ¡Sigámoslo! ¡Nuestro beso necesita! Ok, no necesita. Me impresiona su resistencia. Mi encantadora sonrisa. Creo que voy a olvidar. ¡Ja ja ja! No me sorprende. De las energías preparan con cuatro caballines. Seis paisales, media res y dos tazones de estopa. Uno no debe pelear con el estómago vacío. ¡Ao! ¡Fora! Esperen porque, híjole. Esto es lo que le encanta de Torque. Dejar cargando. ¡Muévete! 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 Y esta otra porque sigue haciendo. Ahora sí vamos a tomar aquí primero. Ok. Habrán que destruir esta parte. Si queremos hacerle... No se va a armar esto. Esto nos va a faltar todavía otra parte. Esta forma verde. Realmente le gusta hacer lo de Torrent. que tendrás mas de aca deicknule. Comprate. A ver... ¡Bohem! ¡Bohem! ¡Oye! ¡Bohem! ...de Hasgard a través de caminos desconocidos. Y juntos como hermanos se enfrentaron a nuestro mayor enemigo. Juan Topo. ¿Bien? ¿Estás listo? No estoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Puede ser! Ahí estamos armando ahora. Mira que cae Urchand y no vamos a ver. ¿Aún no confieses en mi hermano? ¿Tú lo harías? Yo no lo haría. Ah, pero ¿dónde nos puede acampar este? No, no. A mí no me llevan. ¡Vamos! Desearía confiar en ti. ¡Confía en mi furia! ¡Fueras! ¡Pueblo! ¡Fueblo! ¡Fueblo! ¡Suscríbete! Esa es la primera posición de los juegos. Esa es la primera dos cosas que no me gustan tanto. ...del juego. Que no se explica por qué está enojado y por qué apoya todo. Acepto tu rendición. Pero bueno... ¿Se viste la película? Claro, si me dejas, ¿verdad? Primera. A ver, vamos a ver. ¿Tampoco? ¿Qué? Si fuera fácil, cualquiera podría. Si fuera fácil, cualquiera podría. ¿Qué? 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 Seguimos a estar aquí. Listo. ¿Quieres que bache el martillo? ¡No! 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 ¿Píllate compadre? ¡Cállese! ¡Cállese! Veo, 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 a esconderlo ¡Ay, mi hijo favorito! Un hombre frío, sí, pero un gigante también Que dio su vida por risitos de oro y su martillo Con más suerte que nada Mi hijo menor y su novia lograron regresar a la tierra Y reagruparse con esa chusma que llaman amigos Idearon un plan que contenía el mismísimo futuro del universo Thor, ¿estás ahí? Has estado fuera del radar un tiempo Nuestros sensores detectan energía anormal en tu ubicación ¿Tú la estás activando? Pues, ¿pa' qué te digo que nos hiciste? Convergencia completa en 7 minutos Eso significa que debemos mantener ocupado a Malekin Siempre hay que destruir un bloc que brille ¡Claro! ¡Vamos a activar esto para apagar el incendio! Vamos al helicóptero para que me la revuelta Que cagado jugar con Jain Si no vas a tener cuenta de quién se convierte en Jain últimamente Hasta me da curiosidad saber si podemos lograr saber si Deberías agarrarte a algo Tanto poder, pensé que golpearías más fuerte Tu universo nunca debió existir Oh si enemigos pero aquí se puede usar el poderoso tortillón Vamos a ayudar a la Jain Dice no para que si hay tortillón que se carga de todo ¿Quién me está disparando a pollo y además por la espalda? Ok esperaba un poco más de variedad pero al parecer no hay No tenías que viajar tanto Asgardiano La muerte hubiera llegado a ti muy pronto No por tu mano Pero WTF Lo bueno es que armar el segundo es muchísimo más Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Este tipo es un hilo Este tipo es un hilo Se me quedaba el gol Tengo una duda de si era uno único de ti Ay, pues ya se va a ir a tomar Red Bull ¿Qué pedo? Solo hay que destruir Ah, puta verga, que loco me caga de tono No, quiero hacerlo loco con este tablo Que está corriendo de un lado a otro Cuau,, cu, cu... Ay, pues ya se va, ya se va Que estuve con el masере Cuau. Cuau, cu, cu. Cuau, cu. Cuau, cu-ca, cu, cu. 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 ¡Malekite! Vine a aceptar tu rendición. ¿Crees que puedes detenerlo? El éter es indestructible. Pero tú puedes. Pero tú eres destructible, campeón. A pesar de todo, el gran tonto salió victorioso con ayuda del sacrificio de su brillante hermano. ¡Qué terrible desperdicio! Si tan solo Loki hubiera gobernado a Asgard, ¿qué rey hubiera sido? Un rey glorioso. Con un propósito glorioso. Jaja, se me entiende en el que te enteras que es Loki en el poder. Y bueno, con esto desbloqueamos ya por fin el último episodio. ¡Ey! ¡Docior! Ok, nos dan a Eric, me da igual. Nos dan a otro que me da igual también. Ah, FanRoll, eso ya es bueno, es de Thor. Jim Foster, ah, Jim Foster O.P. también, ¿cómo no? Loki sin casco, ah, es cagado, cagado, cagado. Sif, también de mis momentos. Era Sif, era Sif. Me dije mal todo de los juegos, qué pena amigos. Pero también no se está en Pulter Marvel como en DC. Y bueno, los tanlis, los minikits y ladrillos rojos es para otro momento. Espero que les haya gustado y recuerden checar la lista de reproducción para ver la guía en donde pues sí estoy sacando todo, ¿no? Minikits, ladrillos, ahorita, cuando ustedes están viendo este video, mínimo ya debería estar en el 8, si no es que ya subía el 9. Y yo creo que mañana ya subo los últimos 6 para que ya sean los 15. Y de ahí pues ya veré si sigo subiendo o no. Algunos consejos para algunos logros, trofeos y demás. Pero bueno, como siempre dice mi amigo Peter, espero que les haya gustado estar conmigo en otra guía. Yo me la pasé muy bien, fue una guía corta, pero hasta, o sea, es corta en historia, pero en todo lo que se lo puede sacar así de, con los extras, bonus, este, coleccionables, puta, la guía es enorme, enorme. Entonces pues ahí estaremos, ahí estaremos con este juego, aunque la historia principal ya la acabamos. Entonces, mil gracias por haber compartido conmigo esta guía, entonces pues estaremos viendo en otra guía que tenga para ti en el canal, que estén bien y hasta el siguiente video, bye bye.